La teniente alcalde, delegada de Turismo y Cultura, Dolores Marchena, ha indicado que las visitas guiadas disponibles en inglés, español e italiano cuentan cada día con mayor aceptación y son numerosos los grupos de turistas que hacen uso de ellas. Ha querido destacar que son frecuentes los grupos de estudiantes extranjeros, muchos de ellos de intercambio, así como los de personas procedentes del mundo académico que complementan con estas visitas la visión que tienen de la zona. La Edil recordó que a todos ellos, así como a cualquier otro turista que lo solicite, se les ofrece este servicio con mucho gusto. También quiso destacar la profesionalidad y el buen hacer de los técnicos que lo llevan a cabo, así como la colaboración que reciben del enclave arqueológico de Cartella que gestiona la Junta de Andalucía. Así, a finales de la semana pasada, la primera que tuvo lugar el jueves se dirigió en inglés a 15 profesores de universidad alemanes y uno británico que llegaron a San Roque por mediación del doctor Werner Rutz de la Universidad de Bochum, quien cada dos años suele traer al campo de Giraltar a académicos germanos. La visita discurrió por Cartella y San Roque Casco incluyó en su itinerario los distintos museos. A continuación, 55 turistas de Nerja y Torrox, que estaban alojados en la residencia de tiempo libre de la línea, conocieron también el casco histórico de San Roque y el enclave arqueológico de Cartella. Además, la Delegación Municipal de Cultura y el enclave arqueológico Cartella organizaron la visita de un centro de menores de la línea. Los técnicos de turismo les mostraron los museos y la Torre del Palacio de los Gobernadores. En cuanto al grupo de galesas, se trata de 31 alumnas de 13 y 14 años y cuatro profesoras de un instituto del sur del país. A lo largo del día de este lunes están realizando una visita a San Roque casco que incluye Plaza de Toros, Museo Municipal, Palacio de los Gobernadores, etcétera. Están alojadas en San Roque, donde realizan vacaciones deportivas contratadas por su centro educativo y organizadas por una empresa asentada en Soto Grande. Es la segunda vez que se incluyen las visitas guiadas en estos paquetes y la idea es mantener esta línea de colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias!